Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Hay una palabra que creo encierra su historia personal, esa es perseverancia. Cuando tenía siete años, ya trabajaba, envolvía caramelos para no dormir con hambre, para no dormir con frío. Su mamá le enseñó que solo tenía que perseverar para salir adelante. Tres veces alcalde de Chimbote, hoy es un empresario pesquero, constructor, además de hombre trabajador. Tengo cinco minutos con Guzmán Aguirre. ¿Qué tal, Guzmán? Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Guzmán, entonces, yo te quiero preguntar algo así, directo. ¿Cuán pobre fuiste al inicio? Yo creo que teníamos mucha necesidad porque nos criamos sin padre, pero nuestra madre, una heroína, nos enseñó la verdad, el trabajo, el esfuerzo. Y también nos enseñó a compartir, a cuidar a los vecinos. ¿Sí? Y eso no sirve como... A pesar de las carencias, ella decía, hay que compartir. A pesar de las carencias, tenemos que compartir. Y creo que eso es muy importante en la vida. ¿Tú eres el mayor de tus hermanos? Cinco hermanos, el mayor de los hombres, sí. Ya. Y la envoltura de los caramelos, ¿fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo a los siete años. Y eso nos ha permitido cómo se empieza a trabajar. Y también... ¿Qué pasaba si no trabajabas a esa edad? Bueno, si no trabajamos en la noche después del colegio, al siguiente día no teníamos plata para comprar el pan y no podíamos tomar desayuno. Entonces era el tema de terminar a las once, doce de la noche, los últimos caramelos para entregar en la mañana y comprar el pan. ¿A la medianoche terminabas de trabajar? Terminaba, a la medianoche terminaba, después del colegio. Terminé de colegio a los siete años y enrumbé a Chimbote que encontré el lago de pesquero, pero tremendo. Ya. El boom pesquero estaba de moda. Tú habías nacido en Guamanchuco, ¿no es cierto? Yo nacido en la ciudad de Guamanchuco. ¿Y por qué te fuiste a Chimbote? ¿Quién te dijo ándate a Chimbote? Escuché a un señor que decía, el boom pesquero de Chimbote es más grande que irse a las minas. Ajá. Y eso para mí caló en onda y tomé el rumbo en un camión, busqué rumbo a Trujillo, busqué el carro de Trujillo de Chimbote y encontré... ¿Conocías a alguien en Chimbote? Un pariente, un pariente lejano y nos dio la oportunidad de estar en Chimbote y a buscar trabajo al siguiente día. Empecé limpiando embarcaciones a los de siete años. ¿Limpiabas embarcaciones? Sí, a los quince días ya tenía... ella era tripulante de una embarcación pequeña. ¿Conociste a Banquero? De setenta toneladas y lo hemos conocido después de cuatro años que trabajaba. He conocido a él porque nos convocó al hotel de turistas. ¿Ya? Y dar la oportunidad a los jóvenes, a los ingenieros, a los profesionales. Jalaba lo mejor, él siempre quería a los mejores. Y tuvimos la oportunidad también de aprender muchas cosas. ¿Qué aprendiste de Banquero? La velocidad, la inteligencia y la decisión tan veloz que tomaban las cosas. Ajá. Si hoy día estaría vivo, sería el mejor presidente del Perú. ¿De verdad lo crees? Un hombre muy grande, muy poderoso. Ajá. Y entonces, Banquero te enseña a ser veloz, rápido, pero tú ya eras trabajador desde chiquito. Así es. A los treinta y dos logras, con tus ahorros, conseguir tu primera embarcación. Y de ahí el cielo, no hay cielo, no hay límites. Mi primera embarcación, la más viejita, la más pequeña, y así se empieza. Y la perseverancia, el entregue, el esfuerzo, la fe, te vas llevando adelante, adelante, adelante. Y Chimbote sabe mi historia, cómo empecé, a todos les he contado. ¿Por qué cuentas tu historia? ¿Por qué quieres que los peruanos sepan que uno puede haber nacido muy, pero muy pobre, pero puede conseguir todos sus sueños? Yo le he llegado, por ejemplo, a invitar a Guamachuco, mi tierra, a dar charlas a los quinto años de secundaria, igual en Chimbote. Y le decía que nuestro Perú necesita hombres trabajadores, hombres honrados, hombres que hablen la verdad, hombres soñadores, que sean emprendedores. Y no necesitamos hacer mucha política partidaria, sino hombres emprendedores llenos de ilusiones de trabajo. Y creo que eso nos va a llevar a un gran éxito. Ya, pero hay un punto, aquí me quiero detener. Hay gente que, ¿cómo voy a lavar platos? ¿Cómo voy a limpiar pisos? ¿Cómo voy a envolver caramelos? O sea, ah no, si no logro un trabajo que supuestamente es mucho más digno para mí, entonces no voy a hacer nada y me voy a lamentar toda la vida. Tú has hecho de todo y sin vergüenza. Para aprender de todo, tenemos que mirar y empezar de cero. Y eso te da enseñanzas y te va formando, te va dando un molde de sencillez, un molde de conocimientos y también te acerca a los demás. Porque dice, ¿cómo ellos también trabajan igual y cómo no compartir experiencias, trabajo, ayuda, oportunidades, consejos? Y cómo no aprender a vivir como verdaderos hermanos. Claro. ¿De qué te sientes orgulloso, Guzmán? De mi formación, de mi madre, de un país maravilloso que Dios nos ha regalado. ¿Por qué no te has ido del Perú? Porque creo que acá hay mucho por hacer todavía y mucho por enseñar a nuestra juventud. Y estoy escribiendo un pequeño libro que me lo han pedido. ¿Estás escribiendo tus memorias? Para que sirva un poquito de ejemplo, no es por otra cosa. Porque yo sigo siendo el muchacho de siempre. El muchacho de siempre. En una palabra, ¿cuál es el valor que le enseñas siempre a tus hijos? La sencillez, el trabajo y la perseverancia. La sencillez. Muchas gracias, Guzmán Aguirre. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí conmigo. Gracias. Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer.